En el segundo lugar, Eduardo. En el primer lugar, Fernando. Aguas, aguas, mi papá, a la foto, a más. Ahora vamos con los pequeñines que acaban de terminar de correr. Espérense tantito, estos que fueron a cambiar. Las euros. Las euros. En esas cantidades tan bárbaras, así se motivan los tiracos. Dos, tres litros de pulga y disuelva. Las obras. Yo quedé en primer lugar. ¿Sabes? Llegamos en empate. Me damos en empate. En el segundo lugar, Francisco. Aplausos. Y el primer lugar, Gabriel. Aplausos. 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 ¿Primir litro de enfoque? Dale, ya, ahora sí. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Dale un aplauso! ¡Muy bien! Ahora sí dame todo el equilibrio que tengo así. Bueno, veinte más otros. Cuarenta. Luego ochenta, cincuenta. ¿Qué quieres sacar? Vuelta para México. Pues aquí mejor vale ochenta, ochenta. ¡Ay, sí! No, no, pero son doscientos. ¡Ah, gracias! Los quiero mucho. ¡Para allá, Paquito! ¡Cambio, maestro! ¡No! ¡Solamente por euros! ¡Ay! ¡Pero no te van a dejar! ¡Pero no te van a dejar! ¡No! Los dos... Los dos cambios. ¿De cuál? ¿O el Paquito de No, yo no soy caja de cambios. Van 40, 10. Quien te da los dineros, yo también ya vine a fortalecer. Dale. Hay tren en un corredor. ¿No puedo romper la mano? Si hay o no hay. Paco. Dale. Tercer lugar. Emilio. Tercer lugar, Emilio, en su cinco. ¡Evan Prado! En el segundo lugar, Jorge. ¡Bravo! Tengo maneras de eso. Y en el primer lugar, Andrés. ¡Bravo! ¡Ese venía en pelicón! ¡Ese es pelicón! ¡Hace su mano, hijos! ¡Hace su mano! ¡Hace su mano! ¡Al que sea de señales de cholo! ¡Bien! ¡Sale ya! ¡Sale ya! ¡Bien! ¡Se van a envolver unos cuantantísimos! ¡Bien! ¡Los esperamos! También va a haber competencias. Recuerden que aquí en la comunidad de Monti, el 11 y el 12, me parece, de diciembre. ¡Bien!